Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Oye, pues aquí yo no salgo todavía de mi asombro, de mi asoro, de ver lo que ha hecho este niño michoacano de 11 años de edad, quien, como no sé si ustedes ya sepan la historia de este chiquito, que 11 años de edad, y es uno de los tres grandes niños prodigios de México, y va a venir aquí a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Harvard, ni más ni menos. Sí, mira que Harvard es una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos. Pero de 11 años, Juan. Imagínate tú nada más la inmensa inteligencia que tiene este sagrado niño que responde al nombre de Luis Roberto Ramírez Álvarez. Él es originario del municipio de Zamora, y él va nada más ni nada menos que a cursar la carrera de Ingeniería Física Cuántica. Fíjate que él tiene un coeficiente intelectual de 152 y 160. Es equiparable con el del físico de origen alemán, Albert Einstein. Imagínate, no nada más, Albert Einstein, una de las grandes inteligencias que ha tenido la humanidad. Este niño tiene ese coeficiente mental, ese IQ, que sorprendente. Pues no, sí, mira que yo también escuché acerca de él, y él quiere hacer cosas. Él ahorita, y yo decían los padres que no dejaba de ser niño, porque él decía que él quería tener una empresa y vender lo que él invente. O sea que él sabe la capacidad que tiene, y pues es interesante, ¿no? Porque es un niño mexicano y aquí en la escuela, y que sabe varios idiomas. Sí, fíjate que tú desde los cinco años aprendió el idioma inglés, y actualmente de manera autodidacta aprende el francés y el chino mandarín. Y además, cursa estudios de preparatoria y se dedica a dar conferencias entre jóvenes sobre diversos temas. ¡Qué maravilla, ¿no? Así es. Imagínate qué han de sentir sus padres de tener a Luis Roberto como su hijo. Bueno, imagínate tú del tamaño de Einstein, una de las grandes luminarias que ha tenido la humanidad. Él nació en Alemania en 1879 y murió en 1955 ya siendo ciudadano de este país. Así es, y está comprobado, pues es el científico más conocido del siglo XX. Así que, fíjate una frase que él decía. O sea, es famosísimo también, entre otras cosas. Sí, sí. Aparte de la, su mayor aporte a la humanidad fue esto de la teoría de la relatividad. Él también ha acuñado frases célebres, pero muy famosas. A ver, Juan, ¿cuáles son algunas de ellas? No, pues mira, una que él siempre sostuvo, que la única fuente del conocimiento era la experiencia. Y eso creo que todos lo miramos, ¿no? Porque por más que, digamos, yo estudio aquí y aquí, pero la experiencia nos da el conocimiento que a veces no podemos encontrar en un salón. La universidad de la vida. Así es, así es. Y él, esa es una de sus frases que decía. Hay otras que también son famosas como, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Y yo creo que eso, la gente que siempre quiera saber lo malo es de que, por ahí está había otro que tiene mucho, muy parecido. Que dice, bueno, después lo busco, pero mira, hay uno que dice, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Hace mucho sentido, ¿verdad? Y luego hay uno que dice, estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Muy interesante. Fíjate que hubo, a propósito de esto, hubo un artículo del premio Nobel de Economía, Kroger, si no me equivoco, ¿cómo se apelda? Y él estaba diciendo de que ahora, con la globalización de la economía, es más difícil tener acceso a una muy buena calidad de vida aún estudiando. Entonces, él habla de la gran necesidad de que existan fuertes, fuertes tendencias del Estado moderno para proteger a la población, para darle un poquito más arriba de los mínimos de bienestar. O sea que está replanteando prácticamente un cambio de fondo en el sistema que estamos viviendo, porque estamos viendo que por donde quiera hay una gran pedacidía social y hay una gran injusticia. Tenemos casos de riqueza acumulada como los de Carlos Slim, como los de Bill Gates, y por otro lado, enormes masas. Estaba yo viendo que el capital circulante de México, más o menos es el equivalente de setenta y tantos mil millones de dólares. Eso, ese capital, tan solo lo tiene Carlos Slim. O sea que todo el dinero que hay circulando en México, lo tiene en términos de dólares, Carlos Slim. ¿Cómo puedes creer que exista semejante disparidad? Entonces, pues qué bueno que existen todo este tipo de mentes tan preclaras que realmente apuntan a cambios en beneficio de todos, no nada más de unos cuantos. Y sabes, muy acertadas, porque nosotros siempre en las escuelas estamos insistiendo que a los niños se les tiene que dejar que ellos tengan una mente crítica, que empiecen a analizar las cosas. Y una de las frases que él mencionaba, que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, sí, en la escuela se le puede enseñar a un niño a pasar un examen, quizá hacer ciertas cosas para que se mire bien, pero el tener la imaginación o la otra que decía, siempre hay que preguntar. No le damos lugar a los niños para que hagan eso y los limitamos. Entonces, estamos limitando para que ese conocimiento vaya creciendo. La manera que ahorita la educación está enfocada es simplemente siéntese y póngase a contestar esas preguntas y no pregunte ni por qué. Hágalo. Y estamos haciéndole un mal. Y yo ahorita que miraba frases de las que él hablaba, pues sí, le digo que con qué tan acertadas eran esas frases que me hacen pensar que es algo de lo que se está fallando ahorita. Otra que también se tiene que ver con la educación dice, la educación es lo que queda después de olvidar lo que aprendiste en la escuela. Y sí es cierto, porque ahorita, si yo le pregunto a un niño que le enseñaron a que pasara un examen, o que le preguntaban a los papás, ¿qué aprendiste hoy? Y es muy difícil que diga qué aprendió, porque se les olvida muchas cosas. Aprenden, aprenden nada más para pasar año, pero no para retener. Exacto, exacto. Y es el problema. Por eso dicen ellos, llegan a la preparatoria, van a la universidad y hay problemas, pero es porque no hubo una instrucción amplia donde se les dio música, donde se les dio arte, donde se les dio todas las cosas que hacen que la mente empiece a funcionar de una manera más amplia, lo estamos limitando. Aquí hemos tratado en este programa precisamente la estrechez que hay en los programas educativos actuales, en donde realmente se está olvidando, se está marginando la imaginación, como decía Einstein. Y entonces, ¿qué está pasando con la inventiva? ¿Qué está pasando con la innovación? Juan, si realmente el hombre es pensador por naturaleza, innovador por naturaleza, cómo es de que aquí hay una corriente que está yendo en contra de lo que realmente hace florecer a las mentes, lo que hace permitir el reciclaje de los individuos y de las sociedades. Es un crimen, creo yo, este tipo de mentalidad y sobre todo que son mentalidades que están al frente de programas educativos. Creo que ellos le están haciendo un gran daño a la humanidad y quiero pensar, por ejemplo, que Mónica García, que yo creo que no tiene una sólida formación, no se está dando cuenta del daño tan grande y tan profundo que le está haciendo aquí a los estudiantes de Los Ángeles. Juan. No, mira, sí, y precisamente hoy Sean y yo estuvimos ahí en una junta, aunque creo que Sean se la pasó afuera porque no lo dejaron entrar. No te ríe el maestro Sean. Es que fue tanta la asistencia porque, bueno, algo diferente en esta junta es de que ya los maestros están de vacaciones y también los, o sea, hubo más libertad de asistir, pero había unas propuestas, unas mociones que eran muy importantes. Entre una de ellas estaba el, nosotros, lo que hemos, el sindicato está insistiendo de que empiecen a buscar el distrito, cómo bajar el número de estudiantes en las aulas, porque incluso el señor Zimmer sacó una, él había hecho una encuesta en las escuelas que están haciendo muy bien en la educación y mencionó una que es una escuela privada pero que tiene 12 niños con un maestro y con un asistente y la junta directiva no ha mirado eso y todos nosotros sabemos que cuando son pocos los niños se les va a dedicar más tiempo, es sentido común y ellos a veces para lanzar un presupuesto lo que hacen es, hay que ponerles más niños, ocupamos menos salones, ocupamos menos maestros y se solucionan el problema de ellos, pero el problema de la educación no lo solucionan y es porque tiene una visión corta. Entonces cuando hoy que estaba esa moción en la mesa, pues se aprobó y se aprobó y la única persona que votó que no fue Mónica García. Ya ves, no me equivoco. O sea que, y ella porque decía, bueno ahí la moción no dice nada de el progreso que van a tener los niños o sea que ella todavía no mira que si le bajan el número de estudiantes en las aulas ella todavía no cree que hay progreso y no lo puede entender y un problema que yo siempre... Es que no es educadora... Eso está para Ripley oye. Exacto, o sea, pero todos entenderíamos eso y sin embargo ella dice no, como no dice eso voto que no y felizmente fue aprobada, entonces ahora el mandato es de que el superintendente vaya a buscar cómo podemos con el presupuesto del distrito para que empiecen ellos a buscar esa solución de bajar los estudiantes en las aulas, de traer el personal de apoyo y va a ser ahora la orden que le dieron al superintendente. No sé si quieres seguir hablando porque hubo otras interesantes como estuvo la de Parent Trigger que ya... Vamos, vamos, vamos por partes porque creo que no se ha agotado totalmente lo del caso del niño prodigio Luis Roberto Ramírez porque él va a venir a Harvard y lo que no hemos dicho es que ahí se puede encontrar con una gran fuerza del mal ahí está Felipe Calderón, el presidente de los 70 mil muertos imagínate, imagínate, entonces bueno, pues hay que recomendarle a este niño que se vaya por la senda, que él ha escogido y que no se vaya a distraer en este tipo de personajes tan siniestros que le han causado tanto daño a México como presidente, el presidente de los 70 mil muertes Felipe Calderón ¿Qué es lo que va a enseñar Calderón ahí en Harvard? Yo creo que la miseria humana que trae a cuestas porque no creo que él tenga un mínimo de vergüenza para arrepentirse de todo lo que, el gran daño que le hizo a México Albert Einstein, imagínate, no nada más Albert Einstein, una de las grandes inteligencias que ha tenido la humanidad este niño tiene ese coeficiente mental, ese IQ ¡Qué sorprendente! Pues, no, sí, mira que yo también escuché acerca de él y él quiere hacer cosas y yo decía en los padres Luis Roberto Ramírez Álvarez él es originario del municipio de Zamora y él va nada más y nada menos que a cursar la carrera de Ingeniería Física Cuántica fíjate que él tiene un coeficiente intelectual de 152 y 160 es equiparable con el del físico de origen alemán que no dejaba de ser niño porque él decía que él quería tener una empresa y vender lo que él invente o sea que él sabe la capacidad que tiene y pues es interesante, ¿no? porque es un niño mexicano y aquí en la escuela y que sabe varios idiomas Sí, fíjate que tú desde los 5 años aprendió el idioma inglés Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza Oye, pues aquí yo no salgo todavía de mi asombro, de mi asoro de ver lo que ha hecho este niño michoacano de 11 años de edad quien, como no sé si ustedes ya sepan la historia de este chiquito que 11 años de edad y es uno de los 3 grandes niños prodigios de México y va a venir aquí a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Harvard ni más ni menos Sí, mira que Harvard es una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos pero de 11 años, Juan imagínate tú nada más la inmensa inteligencia que tiene este este sagrado niño que responde al nombre de mi asombro, de mi asombro, de mi asombro